Pidir disculpas a todos los salvadoreños a quienes haya incomodado lo ocurrido, así como también lo he expresado a las autoridades del partido, a mi grupo parlamentario, de igual manera al candidato Carlos Calleja y a nuestro gran partido Arena. Las autoridades del partido me han llamado y les he dado las explicaciones pertinentes. He solicitado a la Asamblea Legislativa que me descuenten de mi salario los días que estuve fuera del país para que no quede ninguna duda de la transparencia del manejo de la cosa pública que guía a este servidor. Continuaré trabajando por el país y hago firme mi compromiso que mis actos como funcionario público y arenero irán orientados al bienestar de la población. Muchísimas gracias y con esto le estoy dando por cerrado este caso. Que Dios los bendiga. Buenos días.